Hola que tal yo soy Wolf y en este tutorial les voy a enseñar como optimizar la cantidad de FPS a la hora de jugar Arma 3 Este tutorial está principalmente dedicado para aquellos que no tienen equipos tan potentes Lo primero que tienen que hacer es abrir el launcher de Arma 3 Nos vamos a ubicar en la sección de parámetros, le hacemos clic a todos los parámetros Y nos vamos a ubicar en la parte de avanzado Para los que tienen procesador Intel deben tener las opciones tal cual las tengo yo El archivo de parámetro desactivado, comprobar firmas desactivado, número de CPU desactivado Activen los hilos extra y seleccionen todas las opciones Activen el hyperthreading, activen el asignador de memoria, activen la compatibilidad de bloques grandes Desactiven el límite de memoria, desactiven el límite de memoria de video Desactiven activar la aplicación de parches, activen no logs, activen world y seleccionan mundo vacío que es empty Para los que tienen procesador AMD la única diferencia son las siguientes Ustedes activen el número de CPU y coloquen el número de núcleos con el que cuentan Desactiven activar hyperthreading y desactiven el asignador de memoria Y listo, eso sería todo Lo siguiente que tienen que hacer es ir a su carpeta de documentos Le vamos a hacer clic a arma3 Y vamos a abrir el bloc de notas de arma3.cfg Se va a abrir este recuadro de aquí y vamos a ubicarnos en donde dice refresh Donde dice refresh vamos a cambiar el 60 por 120 Luego vamos a ubicar GPU max frames ahead Probablemente lo tengan en 5 o en 3 lo vamos a bajar a 1 A 1 como lo tengo yo En GPU detected frames ahead también lo van a tener como en 3 o en 5 Bájenlo a 1 Y lo que es esta opción de aquí B-Sync Probablemente lo tengan también en 3 o en 1 Lo van a bajar a 0 A 0 como lo tengo yo Una vez hecho esto van a archivo y le van a dar guardar Y eso sería todo Lo siguiente que vamos a hacer es jugar con las configuraciones de arma3 Para eso nos vamos a ubicar en el menú de arma3 Este no es el launcher, este es el menú Y vamos a la sección de opciones En opciones le vamos a dar clic a video Y cuando le demos clic a video Nos va a aparecer este recuadro de aquí En la parte de general Si ustedes no tienen un equipo tan potente Yo les sugiero mantener todas estas opciones en bajo Textura en bajo, objetos bajo, terrenos bajo Sombras desactivado, todo en bajo Y en la parte de visibilidad Yo les sugiero que en la visibilidad general Lo mantengan en 800 800 es lo mínimo y suficiente para ver a distancias Para ver una distancia decente Así que yo les sugiero bajar la distancia hasta 800 El objeto entre 800 más o menos La sombra en 100, el pip en 0 Y todo lo demás lo dejan en estándar o en bajo En la sección de pantalla Yo les sugiero mantener la visualización en pantalla completa Y la resolución Ustedes escojan la resolución que más FPS les da O la resolución que más se les acomoda Pero siempre mantener la proporción 16-9 Porque la proporción 16-9 es la proporción de tamaño de las cosas Con las que tienen que verlas Así que sea la opción que ustedes vayan a escoger Escojan la proporción 16-9 Todo lo demás manténganlo tal cual está el brillo y la corrección de gama en 1 En la parte de AS y PP Estas barras aquí de brío, de reflexiones, difuminado radial, etc. Lo van a tener lleno Y acá el número en 200 Todo eso bájenlo a cero Porque nada de eso sirve Todo eso es el blur y son cosas que les quitan una gran cantidad de FPS Así que todo esto de aquí bájenlo a cero Completamente La oclusión de pantalla Desactivenlo La cáustica Bueno, eso la verdad no sé qué cosa es Así que yo lo mantengo en activado Pero lo importante es que todo esto lo tengan en cero Que aquí no haya nada Que todas las barras estén vacías ¡Gracias!